En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Señores que con ustedes, hermanos, familiares, seres queridos, conocidos, en nuestro hermano Lenchón, que de modo especial hoy enviaremos una cristiana escritura a anunciar esta liturgia, este cesáneo va a reconocer nuestras faras. Dicimos juntos, hermanos, yo confieso a que Dios es todo poderoso y a que ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de Dios, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por nuestro reino, a Santa María, Señor Felipe, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan cariños ante Dios, nuestro Señor. Dios todo poderoso, bendecido por nosotros, perdone nuestros pecados, en la vida eterna, amén. Dios todo poderoso, bendecido por nosotros, 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 Cristo, apiárate, contra mí yo pequé, vive en mí, Cristo, apiárate, contra mí yo pequé. Que en piedad, Señor, que en piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Muéstrate misericordioso, Señor, en este pisierro, del Señor, para un hijo declarado, que ha salido de este mundo. Pues ningún ser humano es inocente frente a ti, si tú mismo no perdonas tus culpas. Te pedimos hoy, Señor, que escuches hoy nuestras oraciones y le conocerás un lugar entre los santos elegidos. Corre su Cristo, nuestro Señor. Pueden sentarnos sus manos, que van a ser abiertos, que se acercan. Gracias. 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 La diferencia entre cada uno de nosotros, hermanos, es que no sabemos el mar, no sabemos el momento, no sabemos las circunstancias o las situaciones en las cuales llegará nuestra muerte. Señor, el Señor, por el cual elevamos esta entrega que nosotros le decimos al Padre Eterno, Señor, si ese hijo tuyo, el Señor, cuando estuvo aquí en este mundo, si tal vez faltó a tus mandamientos, si tal vez faltó a tu ley, nosotros te pedimos con ese corazón sincero, por caer, porque, si tu hijo tuyo, cuando estupendo con ese corazón, bajo tus malditos, si tu amor del Señor, cuando estuvo aquí en tu corazón. Entonces, el Señor, que desde lo alto de la morada del Padre, siempre buscará el que en tu familiares y seres que buscan, cuando estuvo tu amor, que en tu caso fuera de la vida, ni el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, las que estuvo con tu amigos. queridos, puedan seguir esas sendas del amor, esa senda de la virtud, esa senda de la ayuda a los demás. Hoy, hermanos y hermanas, algo que es interesante tener en cuenta es que en esta vida, nuestros años, los años que transcurren, los meses, los días, se van rápidamente. Hoy podemos tener diez, mañana darles veinte, más adelante cuarenta o sesenta años. Por eso en esta vida, hermanos, debemos aprovechar los momentos que pasamos con nuestros seres queridos. Debemos agradecer los momentos que compartimos con a diez personas que nos aman y a las cuales amamos. Porque solamente esos momentos, esos recuerdos, esas experiencias son las que vamos a guardar siempre en nuestras memorias. Es un momento, hermanos, para nosotros decirle a Belchor, Belchor, a pesar de todo lo que ha pasado, todo lo que hemos finido, ya no estarás aquí, ya no podré tal vez tocarte, abrazarte, pero dentro de mi corazón, dentro de mi experiencia, dentro de mi memoria, jamás te vas a ir, vas a estar conmigo. Ha de llevar un momento, hermanos. Belchor partió a la casa del padre. Y esto no solamente podemos decir, es una despedida, es un adiós, es solamente un hasta luego. Esa es la actual contraste con el padre. Nosotros también, cuando llegue el momento, hermanos, partiremos de este mundo. Y aquí, en la morada eterna, nos vamos a reunir con cada uno de nuestros familiares y seres queridos que ya nos están deseando. No ahora, no mañana, no lo sabemos, pero cuando llegue ese momento, estaremos reunidos en esa morada del padre. Tal vez Belchor no hubiera querido que estemos fuistes, abocados, hoy morosos, más por el contrario. Él hubiera querido que su familia, ahora y siempre, esté más unida que nunca. Que cada uno de los que están aquí, cada uno de los que acompañan, tengan presente que la vida hay que aprovecharla. No podemos mantenernos siempre en las peleas, en las deportias, en las indiferencias, porque en el momento menos oportuno, tal vez se nos estemos aquí, para pedirle a Dios, para brindar un abrazo, para poder conversar, para poderle decir a la persona que amo, para poderle decir a esa persona que se ha querido que quiero. Hoy es el momento, hermanos. Y eso es lo que quiere nuestro hermano Belchor. Y damos hoy al Señor y a nuestra madre, a la Santísima Virgen de la Carmelaria, que interceda por este Hijo Suyo, Belchor, ante el Hijo de Dios. Ave María Buísima, y a la Santísima Virgen de la Iglesia. Vamos, hermanos, en modo especial, a responder a cada bendición que lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, para que, como maestras de toda criatura, jubifiques con tu misericordia a este Hijo tuyo, Belchor, y le concedas reposo del paraíso. Roguemos al Señor, que lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que concedas a tu Hijo, Belchor, el descanso eterno, y lo hagas gozar de la Asamblea de los Santos. Roguemos al Señor, que lo pedimos, Señor. Te pedimos también, por sus esposas, hijos, familiares, seres queridos, que lloran, y que se aconrojan en estos momentos de tristeza y dolor, para que tú, alivies tristeza, les concedas de modo especial, elevar esas pregadas en su nombre. Roguemos al Señor, que lo pedimos, Padre Santo, que te dijo, estas súplicas, en medio de esta oración que hemos llevado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos, amor, hermanos, a ponerlos en pie, y vamos a llevar vuestras oraciones. Oremos, hermanos, para que todas estas pegarias que hemos elevado a nuestro Señor, sean agradables, Amén. Como todos, el Señor recibas las pulsateis a nuestras manos de Jesucristo. Amén. La iglesia que hemos elevado a nuestros valores, o sea, no de la casa es no te as Estábida. Amén. 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 Amén, un verdadero sobre moderno Sand stock. de gracia siempre, Señor, y en todo lugar, y reunirnos hoy para brindar a nuestro hermano Melchor, una cristiana escritura, y conjuntamente vamos a elevar todos juntos, hermanos, la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado, decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra de nuestro consejo, daos hoy nuestro Padre en la realidad, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos que nos ven, no nos dejes caer en la bendición, y líbranos, amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de tu y paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la humildad, y que vives y reinas, por los siglos, los siglos, la paz de los siglos, que siempre hay con ustedes, guardando la batería de mis hermanas, solamente cerramos y hacemos gestos, y vamos a tener un contacto cercano, la paz con ustedes, hermanos. Vamos ahora, hermanos, a bendecir el agua, llevamos una gracia delante de los restos de los restos, y vamos a tener un contacto cercano, y vamos a tener un contacto cercano, y Y ahora vamos a anunciar en esta agua los restos mortales de nuestro hermano Mechor. Nos mantiene con suelo y la esperanza. Pero vendrán días, hermanos, en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso cada uno de nosotros esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Pedimos a nuestro Señor que se ha reunido con el Padre Eterno, goce de esas alegrías eternas. Y que en el momento indicado, cada uno de nosotros nos vamos a reunir nuevamente con Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar juntos a nuestra palabra. Decimos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es tu vida. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto del viviente Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Amén. 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 Vamos a rezar juntos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, concede a tu Hijo. Le echó lo pano y lo dejará en este alma eterno y le diga para él la vida eterna a tu Hijo. Dios Todopoderoso, concede a tu Hijo, que ahora participa de la muerte de Cristo, que pueda estar en su presencia y gozar eternamente de la paz y de la alegría. Dios Todopoderoso, concede a tu Hijo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, decíamos a ustedes, hermanos, en el momento futuro, cuando se ha indicado, comeremos a dar y dignar, guardando siempre las medidas sanitarias, en este tiempo de emergencia y de cuarentena, para poder dar esa cristianza pura a los hermanos de Dios. Señor, vamos a dar y dignar de modo oficial, como vivas a nuestro hermano Melchor, cada uno protegido y compartido mucho, que le diga con su fuerza. ¡Viva nuestro hermano Melchor! ¡Que viva! ¡Viva nuestro hermano Melchor! ¡Que viva! ¡Viva nuestro hermano Melchor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva nuestros aplausos, hermanos! ¡Viva nuestro hermano Melchor! ¡Viva nuestro hermano Melchor! ¡Viva nuestro hermano Melchor! Nosotros retornamos en cualquier instante con más de esta despedida a don Melchor de Palabino, ex presidente del equipo de La Franja Cruzada.